Hola, bienvenidos a nuestro martes de salud oral. Hoy vamos a estar hablando de esa rehabilitación oral en nuestros adultos mayores con nuestra invitada del día de hoy. Tomen asiento y reciban. Bueno, en la actualidad se conoce que es muy fácil poder mantener una buena salud oral, pero que sea nuestra invitada del día de hoy, la doctora Tatiana. Bienvenida. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? ¿Cuáles son esos miedos más comunes de la odontología? Bueno, Juli, el temor más grande que tienen nuestros pacientes siempre es el dolor. Muchas veces dejan de asistir a la consulta odontológica por temor a lo que le vaya a doler, a que uno les diga que hay que extraer un diente. Y esto va acompañado también, Juli, al temor de los costos. Siempre consideramos que la odontología es muy costosa, que yo no pregunto por qué es que no estoy en la capacidad de hacerme X tratamiento. Y realmente nos quedamos con un montón de dudas o con un montón de incertidumbres que a la hora de la verdad, cuando un paciente va, dice, ve, yo que no había venido porque yo pensaba que esto me iba a costar tantos millones. Y realmente en la odontología, Juli, encontramos de todas las alternativas, o sea, vamos a encontrar desde los tratamientos más básicos hasta los tratamientos más costosos, pero no significa que yo no me pueda hacer el uno o el otro. Si tengo la capacidad económica, me puedo hacer un tratamiento más costoso. Y si no la tengo en el momento, pues tengo otras alternativas que, aunque no sean las más costosas, me van a brindar mayor comodidad, me van a devolver la estética, me van a devolver seguridad. Y hacerme un tratamiento que no me salga tan costoso, no significa que más adelante yo lo pueda mejorar. Entonces, la invitación que uno le hace a los pacientes es consulte, pregunte, resuelva dudas, resuelve inquietudes, no se quede con un montón de interrogantes en la cabeza o no se limite a no hacerse un tratamiento por no preguntar a tiempo, porque realmente alternativas, Juli, en este momento hay muchísimas. Y lo más importante, y que somos muy reiterativos acá en Alodoc, en nuestro martes de salud oral, es que no deje acumular esto, no visite a tiempo a ese odontólogo, porque si usted previene a tiempo, eso no va a ser tan costoso, pero claro, si usted deja meses y años sin visitar al odontólogo, obviamente, el presupuesto, obviamente, esos costos van a ser un poco mayores. Claro que sí, Juli, cuando nosotros le explicamos a nuestro paciente, un paciente puede comenzar un problema dental con una caries, una cavidad que es muy pequeña, no me molesta, yo veo ahí el huequito y lo tengo hace mucho tiempo, pero entonces ya esta cavidad Juli va a ir avanzando, se va a ser más profundo y posiblemente nos va a afectar el nervio de los dientes. Al afectar el nervio de los dientes, entonces ya no es una pequeña restauración, sino que ya hay que hacer un tratamiento de nervio más una restauración. Cuando ya la carie se hizo muy profunda, entonces resulta que ya no me puedo hacer una restauración, sino que ya necesito una corona. Y si finalmente la raíz Juli se nos afectó mucho, ya no necesito una corona, sino que necesito un implante. Entonces, lo que te estoy mostrando es la evolución de un problema que si cuando me hubiera dado la caries yo hubiera visitado a tiempo, pues no estaría gastando en el implante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y es un dicho que hay mucho en odontología. La odontología no es costosa, pero el descuido sí, no asistir a tiempo, no consultar a tiempo, no consultar cuando vemos que el problema es mínimo o que tengo una variación en mi boca que antes no sentía, va a hacer que el problema avance, se haga mucho más grande y obviamente entre más avance un problema, el tratamiento se va a adquirir un costo mucho más alto. Esto me lleva a una pregunta que muy fácil nos hacemos diariamente y es ¿por qué se caen los dientes? Bueno, para que un diente se caiga por si solo Juli tiene que haber una evolución de una enfermedad de muchísimo tiempo y eso es muy importante porque ahí es donde hablamos de cuando visitamos a tiempo al odontólogo. Los dientes se caen porque hay un acúmulo de placa que se va a formar en los dientes que en todos es normal Juli, si yo te reviso en este momento tienes acúmulo de placa, si me revisan a mí tengo acúmulo de placa, eso es normal, pero esto se remueve con el cepillado, con el buen uso de la seda dental, cuando no lo dejamos o lo removemos a tiempo entonces las encías se nos empiezan a inflamar y ya el paciente dice es que yo no uso de la seda dental porque es que las encías me sangran y me duelen entonces yo más bien me cepillo suavecito, entonces ahí estamos avanzando que el problema se haga, deje, el problema avance porque la placa ya no va a estar solo en la encía sino que va a empezar a pasar al hueso. Cuando ya esa placa o esas infecciones están en el hueso, esas infecciones comienzan a deteriorar el hueso, el hueso se empieza a perder y es cuando empieza la movilidad de los dientes, cuando ya los dientes se mueven obviamente yo sé que un paciente no hace bien la higiene porque eso duele, porque eso sangra, porque eso genera malestar, entonces yo no juzgo un paciente que con movilidad no se lave bien los dientes, es que obviamente uno no se va a agredir y no se va a generar un dolor, pero sí hay que consultar a tiempo porque cuando ya hay movilidad, cuando hay sangrado, muchos de los pacientes empiezan a botar pus por las encías, ya es una enfermedad que está mucho más avanzada y allí es donde los dientes se aflojan y se caen por sí solos, entonces que es que los dientes se me van a caer, si tú tienes buena higiene, si tienes buenos cuidados, si consultas a tiempo, no tienen por qué caerse, personas que tienen enfermedades de base como la diabetes, una hipertensión que no esté controlada, personas que tienen resequedad en la boca, hay que estar muy pendientes de este tipo de enfermedades, porque la enfermedad periodontal, Juli, que es por la que se caen los dientes, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que cuando ya hay movilidad, sangrado, dolor, es porque ya la enfermedad está muy avanzada, entonces es ahí donde hablamos de consultar a tiempo para prevenir y para poder atacar estas enfermedades a tiempo. Y usted toca algo muy importante ahí y es, no es normal que nuestras encías sangren, a veces se hace por ciertos periodos, ¿cómo sabemos que realmente esto ya nos está afectando, que realmente tenemos que visitar a ese odontólogo? Juli, las encías en estado de salud, cuando las encías están sanas, tienen que ser de un tono rosado claro, eso es lo primero que podemos ver, y deben de tapar en la totalidad el cuello de los dientes, el cuerpo es demasiado sabio, cuando una encía sangra es porque ya hay inflamación, entonces si vemos que el sangrado es muy leve, debemos de aumentar la higiene, o sea, mejor cepillado, siempre es indispensable cuando haya sangrado en las encías, la forma más efectiva de disminuir ese sangrado es con la seda dental, que en un principio van a sangrar más, sí, pero hay que hacerlo constantemente y realizar esa buena higiene más o menos por una semana, nos va a ayudar a que esa inflamación de las encías pase, si después de hacerlo exhaustivamente, bien juiciosos, bien dedicados una semana, este sangrado no disminuye o aumenta, es porque ya esa enfermedad no está solo en las encías Juli, sino que ya ha traspasado el hueso, y allí es indispensable consultar al especialista, porque ya cuando esa infección o esa inflamación está en el hueso, ya hay que removerlos con aparatos y con tecnología que se encuentra dentro de los consultorios para poderle brindar un bienestar al paciente. Bueno, existen unos mitos y unas realidades en cuanto a esta higiene oral, entonces me voy a acercar al monitor para que vamos compartiendo con nuestros televidentes esto que hemos preparado para ellos, tenemos entonces la rehabilitación en los adultos mayores, que es nuestro tema del día de hoy. Solo el azúcar causa caries, comer demasiado azúcar aumenta el riesgo de caries, a medida que la comida azucarada se descompone, alimenta las bacterias que crean placa en la boca y empeora los ácidos que pueden desgastar la superficie de los dientes, pero incluso si la dieta no contiene una gran cantidad de azúcar, seguirá existiendo riesgo de tener caries, si no se tiene una buena higiene dental, cepillado y uso dental correctamente, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Tenemos no solo el azúcar en los refrescos, lo que daña los dientes, sino también la acidez, con el tiempo las bebidas gaseosas sin azúcar pueden causar el mismo desgaste en el esmalte, lo que puede generar una mayor sensibilidad y caries. Para una alternativa saludable a los refrescos, nada es mejor que el agua. Seguimos. El tener los dientes blancos no siempre es un signo infalible de la buena salud bucal. El color natural de los dientes varía ligeramente, especialmente a medida que envejecemos, el hecho de que los dientes sean blancos no significa que se pueda evitar la visita al dentista. Aunque es común que los niños y adolescentes sean los que lleven los brackets, cada vez hay más adultos que se animan a alinearse los dientes con ortodoncia. Hoy en día, estos brackets metálicos han quedado atrás, los avances en ortodoncia invisible con férulas transparentes ofrecen una opción más discreta para los adultos. Y tenemos falso comenzar buenos hábitos de cepillado, manera temprana establece patrones para toda la vida, lo que lleva una sonrisa saludable para toda la vida y una buena salud bucodental. Cuando se piensa en higiene bucal, se piensa en cepillado. El uso del hilo dental, por otro lado, se considera menos importante. Sin embargo, si bien el cepillado ayuda a limpiar la superficie de los dientes, hay zonas donde este no llega a un momento en el que es necesario el uso dental. Una pregunta, doctora, tiene que ver los tipos de prótesis, las prótesis como tal, también requieren de una adecuada higiene. Claro que sí, Juli. Cuando hablamos de prótesis dental, encontramos diferentes alternativas, ¿cierto? Encontramos prótesis fijas cuando hablamos de los implantes o de las coronas que se montan sobre los dientes naturales. Cuando hablamos de prótesis removibles, tenemos pacientes que han perdido toda su dentadura, entonces se reemplaza la totalidad de los dientes. O las prótesis parciales, cuando los pacientes aún cuentan con dientes en boca. Todo lo que utilicemos, sea removible o sea fijo, requiere de una buena higiene oral, porque recordemos que esto es un complemento a lo que perdimos, pero se debe de seguir con muy buena higiene, tanto en las prótesis como en los dientes o en las encías que aún permanecen en la boca, ya que las prótesis, pues, obviamente por el uso que tienen a diario, van a tener un desgaste. Y de las encías o de los dientes que aún pertenecen en boca, porque estos dientes, Juli, son el pilar para que las prótesis se puedan mantener y se puedan estabilizar en boca. O cuando hablamos de prótesis totales, mantener una buena higiene sobre las encías es indispensable, porque esas encías son quienes soportan estos aparaticos durante todo el día. Y esas encías es muy normal que les puedan aparecer hongos, que puedan tener infecciones, si el paciente no les hace una adecuada higiene. Doctora, ¿la extracción de esos dientes en mal estado produce dolor, alguna molestia? ¿Qué le podemos contar a nuestros televidentes para que visiten con tranquilidad a los especialistas? Bueno, Juli, lo principal es tratar de no llegar a una extracción, ¿cierto? Tratar de visitar a tiempo para que podamos restaurar y conservar los dientes. Recordemos que la odontología de ahora es una odontología mucho más conservadora, es una odontología en la que tratamos de que las piezas dentales no se pierdan para tratar de conservar la mayor cantidad de hueso en el paciente. Cuando inevitablemente hay que hacer las extracciones, hay que evaluar en qué posición se encuentra ese diente, cómo están las raíces, para brindar un procedimiento que sea seguro para el paciente. Todos los procedimientos se hacen con anestesia. Muchos pacientes no visitan Juli porque anteriormente era sin anestesia y te amarraban a una silla para poderte hacer las extracciones. Entonces, recordarle a los pacientes que la odontología ha cambiado, que ahora hay mucha más tecnología, que ahora se escucha mucho más al paciente y que estos procedimientos tratamos de que le genere la menor incomodidad posible al paciente y siempre mandar los medicamentos o hacer un esquema completo para que la extracción sea lo más seguro y lo más llevadero que pueda vivir el paciente. Bueno, yo la invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodoc.tv. Andrés Ortiz nos dice, ¿qué tan recomendables son los remedios caseros para el dolor en los dientes? Esta pregunta es muy importante porque a veces somos muy olímpicos y pensamos que con estos remedios ya es suficiente y a veces lo que estamos es disfrazando el dolor, doctora. Claro que sí, Juli. En esta época se ha vuelto muy peligroso y muy útil y yo creo que todos lo hemos hecho y es consultar en internet, ¿cierto? Entonces uno pone la consulta más larga, ¿por qué me duele un diente después de haberme comido un chicle? Uno le pone todo a ver qué le sale. Entonces, realmente en internet podemos encontrar información que es certera, pero también hay mucha gente que juega con la salud de la gente, que manda medicamentos y no podemos hacer nada generalizado porque nuestro cuerpo es distinto, todos los cuerpos se comportan diferente, el origen de un dolor, Juli, es totalmente diferente, es lo que hemos hablado y le queremos hacer mucha claridad a nuestros pacientes. Lo más importante es el diagnóstico, o sea, si es un dolor de caries, la solución es una cosa, si es un dolor por inflamación en las encías, la solución es totalmente diferente. Entonces yo no puedo empezar a llamar a todos mis pacientes, si tienes un dolor, tómate un dolex, usted también otro dolex, no. A todo el mundo es un tratamiento totalmente diferente y los medicamentos no son totalmente la solución, Juli, los medicamentos en odontología nos ayudan como a apaciguar el dolor del paciente, pero en odontología, si tú tienes un dolor, hay algo que hay que quitar, inevitablemente. Si hay una caries, hay que retirarla, si tienes infección en la encía, hay que retirarla, si tienes una llaga, hay que retirar la prótesis, entonces nunca un medicamento nos va a brindar una solución entera en odontología, eso es muy importante que los pacientes lo tengan en cuenta, porque ellos dicen, es que yo me tomé una tableta de pastillas y se me quitó, y eso no volvió a surgir, nunca no me volvió ese dolor. Y cuando uno va y toma radiografías, es que internamente, pues ya la infección ha avanzado un montón, como el nervio se murió, ya no hay dolor, pero así adentro el diente está destruido. Entonces es muy importante, siempre que haya un dolor en odontología, hay que asistir, porque siempre hay que hacer una intervención. Doctora, muchísimas gracias por esta recomendación, y nos queda claro que es mejor prevenir, porque ahí nos ahorramos costos y sobre todo, podemos tener una buena salud oral. Claro que sí, Juli, es mejor prevenir que lamentar y poder conservar nuestra salud bucal y todos nuestros dientes hasta el fin de de nuestros días. Bueno, los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos en Alodoc con varias propuestas que nos trae nuestro gran aliado, Odontos. Y regresamos en Alodoc, hoy hablando de la rehabilitación oral en nuestros adultos mayores, y llegó el momento de saludar a nuestra gran aliada, que viene de Odontos, Heidi, Heidi Sánchez, bienvenida. Juli, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días, feliz de compartir este espacio con ustedes. Pregunta, Juli, sin corchar, ¿cómo combatimos a diario la placa bacteriana? Pues, lo que pienso es con un buen cepillado y usando bien la seda dental. Correcto, hay tres factores que nos ayudan a combatir la placa bacteriana, el uso frecuente de la seda dental, el correcto cepillado y la visita periódica al odontólogo. Muchos de ustedes posponen esta visita, no tengo tiempo, estoy muy costoso, o si es con la EPS, no se demoran muchísimo la cita, sin darse cuenta que este posponer día a día hace que la placa bacteriana se calcifique. ¿Cuál es la placa bacteriana? Y aquí, sin cámaras, me ayudan. Esta sombra gris que ustedes ven acá, esto es placa bacteriana calcificada. ¿Es normal tenerla en los dientes? Entonces, no, ¿me la debo quitar en la casa? No. Hay televidentes o hay pacientes, Juli, que empiezan con el punta de tenedor o con los palillos a tratar de retirar. Cuando ustedes hacen este procedimiento, lo que hacen es que la encía se despeje y que generen otras dolencias o otras incomodidades. La invitación es, haga la consulta al odontólogo periódicamente, no solamente para la remoción de los cálculos. Esta visita periódica lo va a salvar de muchos, muchos y le va a evitar muchos males. Entre ellos, hay caries que ni siquiera en el consultorio a simple vista podemos encontrar. ¿Cómo lo debemos hacer? Con lo que ustedes nos manifiestan, los malestares. Con la doctora, y tú también lo decías, manejar un punto que era que cada vez que había una dolencia, lo que hacían era tomar doles o preguntarle a la Sensei Google o a Internet. Vean, sí, hay información que de verdad es certera, pero hay información de verdad que no es. Y te voy a contar la historia. Mira, tuvimos un televidente que me decía, yo visitaba al odontólogo periódicamente, yo iba a un odontólogo y de verdad, cuando él nos visitó, él tenía una enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Él sangraba las encías, pero la tenía en un punto que ya le dolía, le dolía tanto, le sangraba tanto que tocaba hacer otros procedimientos. Cuando él me decía, pero, o sea, ¿cómo que usted iba? Y le decía, resulta que a él cada vez que tenía esa inflamación le mandaban enjuagues de agua oxigenada. Mira, vean, estos remedios caseros hasta cierto punto se pueden manejar, pero lo que se les vuelve recurrente, enjuagues bucales, ciertos medicamentos que hablan que son para la inflamación, no se deben utilizar permanentemente. Lo que hacen es que haya una abrasión en el diente y se debilite la raíz. Cuando la raíz se debilita, empieza la movilidad de los dientes y ahí lo que dicen los pacientes es que yo no me paso la seda dental porque sangro, porque me duele. Claro, si es que usted el procedimiento lo tiene que hacer en un consultorio y en una clínica especializada. Televidentes, por favor, tenemos muchísimos pacientes que nos visitan con historias porque van a sitios que no están avelados ante la seccional de salud, sitios que no están certificados o peor aún, se hacen remedios caseros en casa y lo que hacen es agravar la situación. Una línea única, 604-444-0062, los comunica con siete sedes de la clínica odontológica Odontos, siete sedes. Siempre hay una sede cerca a usted, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Pacientes, consulte, estamos para servirles. Somos un equipo de mate, 40 profesionales listos para atenderlo y lo más importante, hágase el diagnóstico en el momento. El cuerpo es sabio, o no, Juli, el cuerpo, y cuando el cuerpo te dice que te está molestando, escúchelo y no aplica solamente con las rodillas, con los dientes, esos dolores difusos que pasan muchísimo, los pacientes dicen, no, es que yo sentía un malestar, pero eso se me quitó solo. Eso que se le quitó solo, olvídese. Cuando llegan a los consultorios, es que la raíz del diente ya está muerta o que ya hay que hacer una endodoncia o un procedimiento mucho más complejo. 604-444-0062. No posponga, saque su cita de diagnóstico, hágase su revisión periódica, hágase la higiene oral, elimine toda esa placa bacteriana y en esa misma consulta hacemos la revisión. En Odontos tenemos una oportunidad muy especial, Juli, para que los pacientes le digan, sí, ya, no lo va a pensar más y tomen el teléfono. Si usted llama en este momento, se identifica como televidente que nos está viendo en Alodot, va con otra persona, o sea, dos personas y pagan una sola higiene en cualquiera de nuestras sedes. Por favor, deje de pensar que la odontología es costosa o peor aún, deje de pensar que la odontología es dolorosa. Lo dijo la doctora, hoy hablamos de una odontología conservadora. Hoy nuestro lema odonto, sobre todo humano, es hacer que usted se sienta como en casa, que sienta que eso que en su momento vivió es cosa del pasado. Hoy la odontología es cercana. 604-444-0062. Ah, y esto, Juli, que eso sí va para todos los pacientes que dicen, es que yo no tengo tiempo. Usted no saca tiempo para hacerse el procedimiento ahorita, le garantizo que cuando empiece la molestia, sale corriendo. Y ahí sí, no importa cuánto me cuesta, no importa la hora y no importa el tiempo. Evítese malestares y tome la decisión 604-444-0062. Odontos, sobre todo humano, Juli. Heidi, y llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles a ustedes que recuerden hacer un buen diagnóstico y ese buen diagnóstico los hace el especialista. Recuerden visitar periódicamente a nuestros especialistas y ya saben que odontos es el mejor aliado. Invitación especial, Juli. Por favor, aparecen los teléfonos de Juliana, aparece el correo del programa. Si ustedes quieren que toquemos algún tema puntual, si quieren saber de algo, quieren ampliar un tema, escríbanos, escríbanos y vamos a hablar de ese tema. Recuerden que es alodoc.telemedellín.tv. Recuerden seguir conectados con toda nuestra programación y sobre todo los martes de salud oral. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.